Palomo Facu, digamos, pero Facu a quién responde, para nombrar al de arriba, para ser bien obsecuente, el dueño de todo, ¿eh? ¿Quién sería? Cuelo, no, pero Cuelo no, si a Cuelo lo hacés poner un farol, ¿sabés? Ah, bueno, dicen que sí, están muy bien, estamos todos obsecuentes hoy, bueno, iluminación, sonido, todo preparado para que aquí ocurra un programa espectacular como todos los días, un productor que ingrese, 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 ingrese que estamos hoy, estoy en todo vale, ingrese, ¿cómo va, Lalo? Lo deje ahí, a la gente, a la gente, a la gente le gusta ver la trastienda de los programas, dice, mirá, entró, tiró el café, muy bien, eso a la gente le gusta, ¿entendés? Televisión en vivo, esto es televisión en vivo, ¿entendés? En el control está el videografista también que se pone celoso cuando no lo nombran, está todo, bueno, todo está preparado porque hoy va a ser un programón, lo tengo claro, lo siento, lo siento, tengo como la intuición de que hoy va a ser uno de los mejores programas que hicimos desde que arrancó el envío. ¿Sabes quién viene de invitada? Liliana Franco, nada más y nada menos, la tiene, ¿no? Estuvo mucho tiempo en Indomables, ¿indomables? Antiguo, ¿no? Existe Indomables todavía, ¿no? Bueno, este año no están intratables, le vamos a preguntar un poco qué pasó, pero lo lindo es que escribió un libro, ella, yo la conozco hace un montón, laburé con ella en Radio Rivadavia, ella es esos periodistas que están directamente en Casa Rosada todo el tiempo, los acreditados, ¿no? Los que pueden estar ahí todo el tiempo, me acuerdo 2003 por ahí, yo laburé en la radio y ella estaba allí, entonces conoce todos los secretos de lo que pasa en ese lugar, los presidentes, los ministros de Economía, todo lo que ocurre, bueno, escribir un libro sobre eso, le vamos a preguntar absolutamente todo. Viene Vicky también hoy a hablar de aplicaciones. David San Juan, hoy vamos a estar cocinando un ojo, ojo, a Bichovic de Bife, a Bichovic de Bife, al champiñón con vegetales salteados y mostrame ya el desayuno porque cuando está Néstor, recién vieron acá, ¿no? Cuando viene Néstor, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, por Dios, chupito de mousse de frutilla, con perdón de la palabra chupito, ¿no? Chupito de mousse de frutilla, eso que ves ahí lo vas a poder preparar en tu casa, así como está ahí, Néstor Reciani te va a ayudar a enseñar para que lo prepares en tu casa, todo eso y mucho más ocurrirá cuando ellas ingresen al estudio, vienen a tener de dorado en la mañana, hoy están las tres, una se cortó el pelo, pero nadie le dijo nada. María Emilia, María Eugenia, María Laura, ¡Latricisa de oro! ¡Ay, qué linas que estamos! ¿Por qué la gente baila? Yo te pregunto siempre, porque hay música, esto está bueno porque el trase es como una entrada, pero hay programas que están todos sentados, ¿no? Van al corte y sentados. ¿Por qué? ¿A qué no sabés quién canta? ¿Quién canta? Michael Jackson. ¿Esto? Sí, señor, ponelo otra vez. ¿De nuevo? ¿Jóven? Ahora. Antes. Hace ocho años. Ah, de lo último. De lo último. Ahí está Michael, entonces. Que nos está mirando por internet, Michael, en ese momento, ¿sabías, no? Hay internet en el cielo. Te mandamos un saludo enorme desde acá. No sabías. Están juntos, se juntaron Michael, Elvis, todos los cuantos están ahí, se juntan a ver mañana nuestra. ¿No le gustan? Hay dos, cada vez más juntos. ¿Eh? ¿Qué? Cada vez hay más. Acá es todo lo mismo, señores. Muy linda canción. ¿Cómo se llama? Se llama... Place. Me parece que es without the place, no name. No name. Stay with me. Ahí está. A place with no name. Ahí está. A place. Un lugar sin nombre. Exactamente. O algo así. Bueno, antes de que empiece a preguntar todo el mundo, va a ser la pregunta del millón. ¿Estás mejor, Laura? Soy mucho mejor. Un poquito mejor. Lo suficiente como para hablar de esto. Cuando me voy a hablar como el señor presidente, te traje acá para topicarme. Para topicarme. Ella habla todo así con... Perdón. Perdón. Sí, sí. Gusto, no me pregunto. No, no, no. Se traje una cartuchera con su frase. No, no, me la regalaron. Gusto, aparte con la S. Perdón. Perdón. Gusto, pero me pregunto. No es una cartuchera, es un botiquín. No, bueno. Pero me la regalaron así, ¿eh? Me lo escribieron así. Estefi, tú les traje todo para topicarme. Perdón, eso lo hizo uno de sus fans. Bien. ¿Qué saben? Pará, pará. Van a empezar a vender eso. Pará, pará, pará. Van a empezar a vender de esas cosas, ¿no? Igual yo no comercio con nada. ¿Ustedes van a facturar eso? No, para nada. ¿Para nada? ¿Para ponerte? Todo, porque resulta que cada cosa... Si te es mal, te lo traje. Cada cosa, ¿está bien? Cada cosa hay que ponérsela cuatro veces al día. Entonces tengo como... Esto es la mitad de lo que me puse dos o tres días. Entonces tengo acá, acá en la lengua, todo. Entonces me voy a poner cada 40 minutos y me voy a topicar. Voy a avisar. ¿Qué es lo que va a estar haciendo acá? Como un reality de su salud. ¿Qué es lo que se puso en la boca para tener tantas llagas? Te iba a preguntar eso yo. ¿Hay noción de cómo contrajo la enfermedad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien preguntó? Digo, para no hacer lo mismo, ¿no? Mejor, igual, digo, que es mejor adentro que afuera. Porque si yo lo tuviera afuera, todo esto... Tenía herpes. Claro, todos los granitos serían un espanto. Bueno, vos sabés qué hay. Te voy a decir una cosa. Acá se la ve mejor. Tenía así. No contagio, no contagio. Estamos con el programa de dieta. No contagio. Tengo acá. Bueno, yo te cuento una cosa. Es época. Y tomar... Es época. Todo con los, este... No sé, bueno, con la ecológica. Digo pajita, pero no se dice más. Con el strobe americano. Todo hasta acá la garganta para poder tomar. Porque caliente, frío. Un espanto. Estoy... Estaba como Marta Sánchez. Desesperada. Desesperada. O sea que esto no lo podés ni tocar. No, lo veo... No voy a poder comer hoy. No puedo. No, más o menos. Porque tendría que haber traído alguna cosita más fría. Mira, yo te cuento una cosa. Vos sabés que es época... Va a ser un gran programa hoy. Ver, o sea, el reality María Laura. Verla a un costado. ¿Cómo hace para no comer? Mientras se medica. Todo usted... La república separatista de Laura está de parabienes hoy. Laura, sin tener tanto hambre vamos a perder audiencia. Claro. Me parece. Vos sabés que el otro día estaba viendo en Instagram unas fotos nuestras que nosotros subimos. Que tenemos nuestras community manas. O sea, chicas, tenemos. Estamos todas radiantes. Estamos todas... Porque hay que tener eso. Yo tengo un Pastafrolity Manager. Muy bien. Patatona. Pastafrolity de Patatona. La Patatona de Patatona. Pastafrolity Manager que me sube redes de... Que le mandamos un beso que estamos las trillizas oro. Pero vos sabés que hoy entré en una foto que... ¿Qué es droga eso, Laura? Estoy hablando, señor. Y se duerme. Y si se duerme arriba así... Te cuento. Estoy acá. Te cuento. Entonces, hoy entré en una foto. Y cuando vos clickeás la foto... Me corté el tema. Eugenia. Me corté el tema. Eugenia y yo dicen las trillizas de oro. Las trillizas oro. Y Laura dice Laura Tross y su Instagram. Prueben. Cuando vos clickeás y apoyás en el teléfono la foto nuestra, salen dos con las trillizas oro. Y separada Laura Tross. Porque está etiquetada. ¿Qué etiqueta? Yo tengo etiqueta acá. La etiqueta de Laura. Igual yo fui a... Yo tengo etiqueta acá. Es que el tabla se juega con mi lente. Estaba tanto pensado. En las fotos, ¿no? ¿Y por qué? Fui a hacer una peluquería desesperada para que me cortaran la lengua. Igual me fui a cortar un poquito el pelo. Desesperada. Es una cosa desesperada. Pará, una cosa. Pará, pará. Robert, perdóname. ¿Puede ser una cámara...? ¿Llegás a tener wipe el triple, Robert? No. Perdón. ¿Por qué? No, no. Ni manera. No hay manera. De a tres. Uno empastado. Solo dos. ¿Qué querés? ¿Eh? Porque recién estaban hablando las tres a la vez y estaría buenísimo que estén cada uno en una cámara y la gente como que elija cuál mirar. Hablando cada uno de lo suyo. Para mí sería una innovación televisiva de la que no ha habido... Por eso, pero nunca pasó organizado, o sea, ¿entendés? Organicémoslo. Ayer cuando estaba... En cualquier momento lo vamos a armar. Cuando estaba diciendo todo lo que tenía, la gente que no me veía, las cosas que mandaban para ponerme, era una cosa... Hasta esmalte. Me han mandado esmalte. ¿Esmalte? Un producto que anda a la farmacia que hay unas cosas violetas, me dijeron. Después ponete limón. Ah, tiene que dar la remera. Sal. Sí, dimón. Sal pura. Bicarbonato. Esto y Sina. El otro que son, que termina en son. Me han dado un producto inglés. Bueno, acá trajiste cuatro. Este producto inglés que no se compra acá. ¿Es la que tanto junto es peor? Sí, puede ser, pero me calmaba. No, no, no. Jamás no sabía cuál me había hecho bien, porque me calmaba. Y unas buenas bárgaras. También, todo. Todo. ¡Ay, Dios mío! Todo. Ay, cómo me asusté. Usted tiene la obsesión. No, no, pero vos pensá que el gesto, todo. ¿Cómo lo dijo? Antiguamente. Antiguamente. Fue una buena garganta. Antiguamente, ¿con qué se curaban las llagas? No sé. Con bicarbonato. No sé, no sé. Pato, presentemos la ropa, urgente. ¿Te das cuenta que en eso? No quiero saber cómo era antes. De verdad. Mucho mejor seguro. Miren. Por Dios. Esto también. Y esto, tenía también que te pones y te arma como una película. Ah, pensó. No puedes hablar. No, no. No importa, pero no se fue hace dos semanas. Mis señoras y mineras cuando están muy nerviosas y ansiosas también le salen aptas. Pronta recuperación para María Labre. Yo les cuento que si ustedes cubren... Buen día, cuatro amores, dice Patricia de Santa Fe. Estás mucho mejor de lo que pensé. Siempre hablamos por Instagram, se lo dice a Laura, obviamente. En realidad dice que es producto del estrés, las llagas, las aptas y mal dormir. Ah, mirá. No es ni cansancio ni agotamiento. Es sueño. Hay que dormir y relajarse porque... ¿Qué tengo? Este... Es así. Lo publié, ¿eh? Hay que descansar. Hay que descansar. Bueno, recién hablaban de violeta, los remedios. Yo veo las ropas lilas hermosas. Eso coca nunca tiene llaga. Duerme la siesta todo el día. Quiero saber quién las vistió. ¿Quién nos vistió hoy? Hoy nos vistió Bars. Tenemos... Ayer dije tres y éramos dos. Hoy sí somos tres. Tenemos tres camisolas en la misma tonalidad de lavanda. Laura tiene... ¡Uy, esta noche lavanda, pleno! En este estilo, Laura tiene, que se usa muchísimo, chicos. Ustedes se acuerdan, si están del otro lado, en el año 80, 77, 78, usábamos todo esto. Vuelve el batik. Vuelve el batik divino. Laura lo tiene con una aplicación arriba de unas piedras en plateado. Sí, señor. Nos enseñaban a hacer en casa. Emilia tiene una camisola muy linda que arriba está toda bordada, muy linda, con unas mangas murciélago. Y la mía es una normal y de batik, muy linda. Tiene detalles en los hombros, ¿eh? Tiene detalles en los hombros, ¿eh? Unas pequeñas lentejuelas. Ustedes saben que es una lentejuelas. Muy bien esa camisola, ¿eh? Divina. Lentejuelas. Muy linda. Muchas gracias, Bars. Muchísimas gracias. Yo te iba a contar una cosa, Coca. Más vale que... Seguimos con la rutina. El tiempo. ¿Qué pasó? Es lo que quiero que digas. Se cae lloviendo toda la noche, sudestada. Truenos. Truenos. Va a seguir la sudestada. Va a seguir el tiempo inestable. Va a bajar la temperatura. Hasta el juez va a estar así. Este... Ayer, te digo, salía la tarde. Eran las 4 de la tarde. Nos morimos. Salió el sol. Llovió. Una humedad impresionante. Dije, uy, ¿cuándo se viene el temporal? Hubo temporal. Va a seguir. Todavía hay una alerta meteorológica. Miren, la 9 de julio. En Pilar. Y bueno, nada. Esto, como yo les digo, seguirá hasta el jueves. Lloviendo. Nublado. Inestable. Frío. Atención con los chicos que van al colegio de la mañana. Que va a haber mínimas en el conurbano bastante bajas. Y bueno, después va a ir subiendo la temperatura. Tranquilamente. Vamos proyectando el fin de semana para que va a estar bueno. No va a ser 31 grados. Va a ser 22, 23. No es marco. Pero les digo, toda esta semana que estamos... No saben lo que va a pasar el sábado. Toda esta semana que estamos laburando. Yo no sé esta noche si va a llover el partido Boca y River. ¿Partido? ¿Qué partido, Coca? No, pero yo no sé si va... Oye, ¿se juega lloviendo? Es algo que llueva descontroladamente. Como anoche. Como anoche que llovió descontroladamente. Dicen, según dicen que va a estar medio nublado, yo para mañana ya tengo sol y nubes. Vuelve a llover el viernes, dicen. No sé, Coca. Pero hoy a las 5 de la mañana me despertó un rayo. Bueno, como a Pato. Pato cayó un rayo en La Plata al lado de tu casa. La Plata estuvo complicado. Horrible. Ahora se cortó la luz, hubo alguna cosa, ¿no? Hubo de todo. Sí, pero igual en un momento que parecía que iba a llover un montón de plato paró, salió un sol a la tarde impresionante. No sé si acá fue igual. ¿Ayer? Sí. Sí, no, te estoy diciendo a las 4 y media de la tarde y 5. Pero anoche, 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 y yo estoy viviendo cerca, viste, del aeroparque. Uno sabe lo que eran los aviones, salían, hoy a las 6 de la mañana había turismo, salían, boom, 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 boom. ¿Vos, Laura? Oíme. Si esos aviones salen, vos no tenés que tener miedo a nada. No, no salgo ni. Porque a mí me agarró ahora el berretín, qué linda palabra, ¿no? Me agarró el berretín. El berretín vintage. Y salí a correr a la noche. Entonces, anoche, zafé justo cuando volví y dejó llover. Sí, sí. Y cuando vuelve de la noche. ¿Hay mucho levante a la noche? Viste que fue una época, ¿eh? ¿Levante? Sí. Pero si lo corren. Corren, no lo corren. No, vos sabés. ¿Levante a la noche? ¿Corriendo? Sí, sí. A mí me decían que corrían solterizos. Salir a correr. Mirá. Que había levante. Que se armaba. Se armaba. Se armaba a correr a los lugares en los que la gente va a correr. Me gusta correr por la calle. Va a correr alguien. Si había alguien lindo, ¿la corre? ¿Eh? Sí, ve a alguien. No, 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 no. Cuando salga a correr, salga a correr. Había una época en que se decía que iban a correr a la noche porque había levante. Si no ves a alguien lindo, no lo haces. Yo iba el lunes a la mañana a los supermercados, iba de levante. ¿Y quién está los lunes a la mañana? Los lunes a la mañana. ¡Qué bajón, hermano! ¡Qué bajón! ¿Pero qué edad encontrás temprano en levante? Encontrás gente que la pasó mal el fin de semana y que de pronto... ¿Se encuentra vulnerable? Mirá, Néstor, como... Néstor lo entendió. ¡Hola, Néstor! Néstor se ríe y lo entendió. Gracias, Néstor, por los angustitos. Pero bueno, no es para hablar acá, Néstor. No. ¿Al chino? Es vulnerable. No, no, supermercado grande. Gente pudiente. Me parece muy bien. Yo la verdad que si a mí me encuentras mi lunes a la mañana no le doy ni pelota. Hola, Pato y Tris, te mando una pronta mejoría, dice Lau Besotes, Eugenia, Miria, me divierto mucho con ustedes. Paola de Punta Alta. Gracias. Y quiere que le manden un besote enorme a Milo y a Ema, que nos están mirando porque le pusieron el cable. Coca está con mucho sol acá en Punta Alta, así que gracias por leerme, Patita, de mi corazón. Milo y Ema, un beso grande, bienvenidos a estas mañanas. Hoy es Santa Teresita. ¡Epa! Sí. Así que si alguien tiene una Teresita, le avisan. Pero esa subía un beso, que ya le llamamos. ¿Vos, Mati, sos de Santa Teresita, de la costa? Santa Teresita, es el día del mar. Ahí estuviste, jugabas en el barco pirata, me imagino. Es el día internacional, es el día del mar hoy. Del mar. Sí, no de la patrona del mar, solo del mar. ¿Del mar? Del mar. Ay, qué lindo el mar del plan. Teníamos una tía abuela divina que nunca había salido de vacaciones. Y me acuerdo que de grande, grande, con su marido, no tenían hijos, así que nosotros éramos las sobrinas putativas. El primer lugar donde fueron, y después repitieron todos los años, nosotros no conocíamos, era Santa Teresita. Estoy hablando del siglo pasado, o sea, que Santa Teresita tenía dos casas, más lindo que ahora, me parece. Los alfajores y pocampos. Bueno, no sé. Van al barco. ¿Te acordás? Lorenzo y tía Lala. Pero, este, y volvieron fascinados, fascinados con Santa Teresita y nunca más repitió. Yo, la última vez que fui a Santa Teresita, no sé si vos te enteraste, Mati, hubo un evento ahí, en frente del barco, fue el loco de Ipalma hacer una exhibición con el auto. Ah, tipo Mónaco, tipo Mónaco. Yo me subí al auto con él. Hay unas vueltas, ahí quedé como, eh, hará, ¿cuánto pasó? Era, cuatro años. Mirá, en vivo, Santa Teresita. Saludamos, aprovecho, saludo a todo el partido de la costa. Esta de la que es, eh, pertenece a Santa Teresita, San Clemente, San Bernardo, Mar de Jópez, Mar del Tuchú, Gastoninas, Aguas Verdes. Uy, qué lindo. Hay una borrasca bastante importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vos dónde está eso? No, cómo vos. Al lado de Santa Clara. Al lado de Santa Clara. Cómo vos pertenece más a Villa Gesell. A Mar del Plata. A Mar del Plata. De Mar Azul, por ahí. Bueno, yo voy a hacer una denuncia. Che, por favor, cúmplame este sueño, dice, y ahora denuncia. Cánteme el feliz cumpleaños. Soy Gaby de Córdoba, cumplo 48 años. Quiero ser regalo. Cállame una pymes. Dos horas, dos horas. Alicuamos. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Gaby. Gaby. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Gaby. 48, qué juventud. Casi como nosotras. Parecido. 10, 11 años. Que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños. Les recomiendan Bicarbonato. Bienvenida a Laurita. Están divinas con el violeta, iluminan este día gris. Moni, sos muy guapo, me dice Moni a mí. Muy bien. Están hermosos. Besos a Laura. Era mañana libre desde Córdoba. Pobre Trots. Nadie le debe dar besos con Laura así, dice. No. No. Debe haber sido un beso de Trots. Claro. Che, oíme una cosa. Ayer, antes de que digas la denuncia, ayer me puse con mi marido a ver televisión y una película, Rocketman, la de Elton John. Si les gusta Elton John, miren la película porque tuvo una vida bastante interesante. No te digo la palabra interesante. Es una vida bastante brava. Dura. Dura. Las canciones espectaculares y todas las canciones tienen algo de su vida. Dios mío. Durísima. Pero si les gusta, se van a asombrar. Muy bueno el actor. Muy buena movie. Muy buena movie. Recomendable. Mati, vos tenés una foto ahí que nosotros subimos en el Instagram, en el Story, que estamos las tres, todas con el pelo retirado que parecemos a Choni. En Patatrac, en la RAI. Pero no se ve todas. No, que son borochas. Lo escuché. ¿Entendés? Están mucho más lindas. Son iguales a Choni. Y uno le decía, no, pero nunca fueron rubias. No, la verdad que lo que tienen es peluca. Una fantasía. ¿Qué tal son? Cuando pierde calidad a los años. Nosotros no somos morochas. Pero si ustedes ven nuestro pelo hoy. Vení, acércate. Y te recogés. Si nosotros hoy hacemos esto. ¿Ves? Claro. Y esto. ¿Qué sale? Sale lo de adentro. Morocho. No es morocho, sino castaño oscuro. Es eso lo que nos pasó. Hicimos así y así. Siempre fuimos rubias. Lo que pasa es que cuando te retirás el pelo, lo de abajo siempre está mucho más a la vista. ¿Por qué? Porque nosotros que somos rubias, lo que es el destiñe nuestro que tenemos normalmente de todas las rubias, es cuando el sol a nosotros nos destine. Y nosotros últimamente, y siempre cuando fuimos un poco más grandes y nos casamos, nunca tuvimos invierno. En el invierno el pelo siempre se oscurece. En el verano, con el sol, se destiñe. Y es lo que nos está pasando a nosotros. A Laura le interesa mucho. Nunca. Porque está aprendiendo de su propio pelo. Entonces digo esto porque yo soy una señora que leo los comentarios. Yo tengo el pelo muchísimo. Y a mí me dan las pelotas. Me importa ella. Así como te lo digo. O sea, vos querés ser rubia. A ella le importa. A mí lo que me parece muy gracioso es que la gente que es divina, nuestra fan, que aquí es la vida, que soy la única a la que me salió de Jamorocha. Exacto. Y divino. Para castigarlo. Me encanta. Para castigarlo. Pero me encanta. Lo que yo quiero decirles. Yo era todas las mañanas. No. Lo que yo quiero decirles es que hay mucho... La corre con el sanín. Pero callate, vamos a cerrar la boca. Entonces, no, ¿sabés qué es lo que digo? Porque había una que decía, sí, pero las tiñeron de chicas. Usaron manzana. Las tiñeron de chicas. Nada más lejos. Y las metían, las agarraban del tobillo y las metían en una marmita. Exacto. Y nada. Entonces, les quiero explicar a toda esa gente maravillosa que siempre está detrás y contesta. Si contestan entre ellos. Si hablan entre ellas. No, nada más lejos. Nosotros nunca nos teñimos. Si no, hubiera salido una. Contame una peluquería que diga que las tiñes ya se hacen el color. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque no es verdad. Claro. Esto es el destino. Lo que pasa es que vos pensás que está bueno. Si las tiñeron teñeron, dejan de ser de oro. Es un alianzano. Sin ir más lejos. Usted no tiene nada que ver. Sin ir más lejos, cuando Laura se recoge el pelo acá, parece más oscura. Parece más oscura. Bueno, es lo que pasó ahí. Queda tan linda. Es lo que pasó ahí. Me voy a la cocina. Me voy a la cocina. Anda, vení, córrete. Yo me voy a la cocina. Me voy a la cocina. Bueno, entonces. Después un genio a la cocina, ¿por qué? Porque en la cocina ya está Néstor, mirá, preparado. Y se vienen los chupitos de Mould. Mirá qué elegante está Néstor hoy. ¿Cómo estás, Pato? Me sienta bien ese delantal, Néstor. Sí, me dijeron que me adelgaza 15 kilos. Por eso me lo puse. Mirá, yo adelgazé 15 kilos. Sí. Así. Así lo vale. 20, ¿no? Pero es como la terrible dieta, la dieta mágica. Bueno, 3 kilos vamos a ponerle. Tres nomás, tres nomás. Hola, hermosa. ¿No puedo creer? Vamos, Néstor. El postre, ¿vos no sabés lo que es? Esto es maravilloso. Es una copita. ¿Eso lo podemos hacer en casa? Sí, lo pueden hacer en casa o con la copa que tenga, obviamente. Obvio, tengo una copita un poquito más alta. Esa es una copita de licor. Sí. Vendría a ser. Las únicas que tenía. Qué bueno, qué buen postre. Sí. Mirá, vamos a hacer. Tiene una mermelada de frutilla. Sí. Tiene cereales para que tenga algo crocante, que tenga algo distintas texturas dentro del postre. Y también vamos a hacer la mousse de frutilla. Como una mousse de frutilla. Y arriba tiene crema. Crema, chantilly, muy fácil. Y aparte, me encanta, ¿sabés qué? El tamaño, porque es un postre bastante... Sí. Con mucha cosa, ¿viste? Te la pones grande y capaz que es medio empalagoso. Sí, pero vas a ver que lo vas a comer. Obvio. Y es liviano. Siempre ahora que empiezas estos calores y todas estas cosas, necesitamos postres que sean livianos. Exacto. No tanto chocolate, que comemos un poquito y después no comemos más. Vas a hacer la mousse. Sí. Claro, la mousse de frutilla. ¿Vos sabés que recién no estaba escuchando al pato? ¿Vos sabés que yo viví un año en Santa Teresita? No te puedo creer. Sí, cuando tenía seis años. Qué lindo, qué recuerdo habrás tenido. Hice primer grado en Santa Teresita. ¿En serio? De verdad. ¿Y te acordás de la playa? Que ibas a la playa en noviembre, en siempre. Me acuerdo que, ¿sabés qué? Nosotros vivíamos en un lugar que mi papá salía caminando 300 metros. Sí. Y iba a cazar liebres, traía liebres. No mientas, mire que tenemos uno en Santa Teresita. ¿En qué colegio? No me acuerdo el colegio, está en la calle 41 el colegio. Así que mirá. Mirá vos, qué casualidad. La escuela número 4, me soco. Puede ser, sí. ¿Vos fuiste a esa, Mati? Qué lindo vivir en el mar. No sé. En un lugar de mar. Sí. Porque vos ves el mar todo el tiempo. Siempre. ¿Y te acordás de que tenías amigos ahí? ¿Qué hacían en el verano? ¿Quedaban ahí o se iban a algún lado? Nosotros nos fuimos, yo hice primer grado nomás. Pero ahí en el verano, por ejemplo, si te acordás. Cuando sea calorcito. Mi papá iba a trabajar a la temporada ya. Claro. Se quedaron. Sí, un año solo nomás. ¿Te ibas a la playa todos los días? Sí, era chiquito. Ay, qué maravilla. Está empezando a salir el tema porque como que un año nomás estuvo. No tiene mucha data. Mirá el tamaño de las copitas. Acá van a armar el ponte. Ahí vamos a hacer el chupito. Bueno, ¿estamos? Dale. Bueno, mirá. Primero vamos a hacer un merengue italiano. Sí. ¿Ves? Que acá ya lo tengo hecho yo porque si no tardaríamos mucho tiempo. ¿Pero por qué? ¿Dónde va el merengue? En el lamús. Ah, en lamús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este merengue italiano? Vamos a poner a batir tres claras solas en la batidora. Sí. Y por otro lado vamos a poner 200 gramos de azúcar con agua. ¿Te acordás cuando hicimos el merengue italiano que lo soplamos con una...? Sí. Bueno, este almíbar caliente a una temperatura de 120 grados se lo vamos a tirar sobre las claras. Y nos va a quedar esto. ¿Durito? Sí, ahí. Ahí. Mirá. Uy, qué rico este merengue. Este es el merengue. ¿Qué voy a hacer con el merengue? Este merengue de las tres claras te va a dar la cantidad de 230 gramos de merengue, que es lo que necesitamos. Ajá. Le voy a agregar 200 gramos de frutillas procesadas. Perfecto. ¿Eh? Están buenísimas las frutillas ahora. ¿Viste el tamaño que tiene? Hay una que tiene un tamaño que parecen peras. Viste que hay momentos y épocas que la frutilla no tiene gusto a nada. Sí, sí. No, pero estas sí son grandes porque, viste, vos estás en la verdulería y como medio le... Sí. No querés comprar. Y decís, uy, qué grandes son. Tendrán justo donde tendrán... Hay que comerlas primero. Sí, hay que probarlas. Se las probamos al verdulero. Hay que probarlas. Mirá qué bueno. Mirá. Mirá cómo toma ya un color... Espectacular. A ver. Rosa clarito. Sí. Eso es la señal de lo que yo voy a hacer es artesanal. Ajá. ¿Qué pasa? A veces, muchas veces vamos a tomar un helado de una heladería. Sí. Que pedimos un helado de frutilla. Sí. Y es color rojo como el matafuego que tenemos ahí, viste. Sí, sí. Tienen mucha cantidad de colorantes, de pastas y esas cosas. Cuando vemos un helado o un producto que tenga este color... Este color. Este color. Es porque las frutillas hacen que sea más suave. Exacto. Exacto. El color es que sea más... Más livianito. Más livianito. Qué bárbaro. Qué bueno. Bueno. Acuérdense. 230 gramos de merengue italiano, 200 gramos de frutilla. Lo que le voy a poner ahora es gelatina. Ajá. Que la tengo acá. Mirá. Gelatándose. Sí. 7 gramos de gelatina con 35 de agua. Para que endurezca. Exacto. Ahí la voy a volcar. Perfecto. Vamos a volcar por acá. Y mezclamos. Viste qué fácil que es esto, que no es complicado para nada. No es para nada. Lo puede hacer cualquier señora en su casa, lo puede hacer vos. Y además sirve para cualquier cosa, porque como es este tamaño chiquito, vos podés hacer una pasta, podés hacer un asado, podés hacer empanada y sirve, viste, porque es chiquito. A ver, nosotros lo pusimos en esta copa, pero podemos llegar a hacer también una torta, un postre, porque obviamente la gelatina va a empezar a actuar y va a estar... Lo podés colocar en un molde redondo. Exacto. Crema de leche. Por último le voy a poner crema de leche, que esté semi batida. Cuando digo semi batida es, o medio punto, es que no esté toda batida como si fuera crema chantilly. Que no esté tan dura, decís. Exacto. ¿Ves que está media livianita ahí? Sí, 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 como líquida. Exacto. ¿Qué pasa? Si yo tuviera esta crema batida como si fuera una crema chantilly, lo que voy a lograr ahora cuando la mezclo de vuelta con todos estos productos es cortarla. Ah, claro, porque la estás batiendo. Yo estoy pasando de punto. Ah, perfecto. Entonces a medio punto lo que voy a hacer ahora ahí... Que la podés mezclar. Exacto. Que no te va a cortar. Mirá, la mezclamos bien. ¿Ves cómo va tomando ya una consistencia esto? Sí, perfecto. El frío de la crema hace que la gelatina empiece a actuar. Perfecto. Mirá con esta cantidad que hicimos acá. Ah, pero sale. La cantidad que nos sale. A ver, copa de coñac. De la quiera, pero podemos hacer un postre con no mucha cantidad de dinero. Perfecto. Y lo pueden hacer. Mirá, te voy a buscar una cuchara. ¿Se puede poner la crema que no tenga lactosa también? ¿Probaste? Con las que son intolerantes a la lactosa. Hay cremas y hay cosas. Ayer estuve hablando con un amigo que lo voy a traer para, no sé, en cuanto me traiga las cosas, que está haciendo leche de nuez. Ah, porque hay de almendra, hay de coco. De nuez no. No, están haciendo leche de nuez. ¿Y? Y lo vamos a hacer. Bueno, qué bueno. Probalo, a ver. Vamos a probar un poquito. ¿Está? ¿Cómo nadie? No, no, no. Porque esto va para el postre, Laura, para después de comer, no es ahora. Pero no importa, sin el estómago vemos que sale. Bueno, esto lo puede comer porque está lleno de aftas. Vos lo podés comer esto. No, la frutilla porque es medio dura. Sí, la frutilla es medio dura. Claro. Dame la que yo la como. Ahí está. Pero esto, sí. Bueno. Bueno. ¿Cómo se sigue? Armamos las copitas. Mirá, ahí ustedes ya las ven armadas. Pero yo tengo acá de G5 para poder armarlas. Tengo una mermelada acá. Sí. Una mermelada que la van a comprar en... ¿Mermelada de frutilla? De frutilla o de frambuesa. De frambuesa. Pones un toque ahí. Ahí, un poquitito. No, no. Mucho para que no sea tan dulce. Delicadez. Bueno, me encanta que te guste. Delicadez. Es este día que no como. Mirá. Y estos, mirá, son cereales. Dulces son. Sí. Lo que estoy viendo. Al fondo no llego. Los cereales me matan, pero... No, no. ¿Por qué le pongo esto? Porque quiero que sea... Que tenga otra textura también. Que tenga algo crocante. Que no sea todo crema. Perfecto. No llegas ahí abajo. No, no llego porque... Fíjense que... Por propósito. Algo también económico esto. Sí, señor. Tratás de ablandarlo. Porque aparte no seriamente compras los de cajas, sino los de bolsitas que son económicos. Exacto. ¿Qué te parece, Pato? Mirá, yo acá tengo una que... Estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo. Tengo una... Estoy colgada. Estoy colgada. Mirá la consistencia que toma esto. Ahí pones la mousse. Vos no sabés lo que es la mousse. Apoyo el entusiasmo. Del loco. Sí. Además la podés hacer directamente como mousse. Hacés una mousse de limón, una mousse de... No, haces eso... Por ejemplo, si yo quiero usar esto y no lo hago las copitas, la ponés en heladera, esto. Una mousse de coso, lo que sea. A ver, lo hicimos con frutillas. Si tienen frutos rojos, hoy hay moras, hay un montón de cosas. Arándalos. Arándalos. ¿Eso qué? ¿Lo licuás? Lo licuás. Claro, claro. Podemos hacer... Esta es una técnica para hacer una mousse muy rápida, muy fácil. Sí, señor. Pueden... ¿Sabes las tardes de Nisper? ¿Sabes las tardes que tiré los Nisper o tenía un árbol en la quinta? No, ¿cómo vas a decir? No, la verdad. Son horribles, son amargos. Amargos. Las moras, yo tenía un árbol... ¿Conocerás la de las moras? Es manjar. Las moras hace, no sé cuánto... Hace 40 años nosotros teníamos una quinta o teníamos un árbol de mora. Y ahora después se hicieron para mozar. ¿Pero te quedas las manos del color de la remera a ustedes? Sí, pero nos hacía papá buscar moras. Después las comíamos con azúcar. ¿Sabes cómo tienes que hacer para limpiarte la mora? Cuando te manchás la mora, Lalo, agarrás... Siempre hay algunas todavía más altas que están verdes todavía. Con la mora verde te pasaban a tener manchado y salen... ¿En serio? Lo que pasa es que papá no nos dejaba sacar la verde porque quería después comerla. Pero no la verde, porque se maduraba. Pero nos mandaba a recoger las moras y las comíamos a la noche con azúcar y vino. En esa época. Lo peor de allá. No, papá comía con vino. Nosotros no. Chicos, lo peor de las moras son los pájaros. Claro. Palomas. Mirá. Que se comen. Se comen la mora. Y después cuando hacen sus necesidades... Ahí. Manchan todo. Bueno, debajo de las... Cuando comemos remolacha. Debajo de las moras no solamente estaba todo colorado, sino... Esta no he visto. El segundo, ¿eh? No, no, porque yo como la parte de arriba. Come la parte de arriba. Debajo no puede comer porque... Debajo también la... Hace tres días que no como, Néstor. ¿Puedo contar una cosa? Cobo está entre Mar Chiquita y Santa Clara del Mar. No está clara porque lo dijimos. No te lo dije. No, no. Lo dijiste que estaba cerca de Santa Teresita. Yo dije, no, está pasando... No, pasando Mar del Plata. Pasando Mar del Plata está. Está pasando Mar del Plata. Entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar a 20 kilómetros, dice. Después, hola, Emilia. ¿Cómo te entiendo? Mis hijos siempre en verano destiñen. Están hablando cada uno. Habla de lo suyo. El pelo. Van contestando. Empezamos a los cuatro, dice Silvina. ¿Qué más? Gente que dice que no aumentó los sueldos. Buen día, Pato. Tris, que lindo estar hoy. Sofie de media, dice. Lula, no aguanto más con el dolor que tiene y come igual. No, pero esto es... No, pero esto es livianito. Además, me disminuyen... Ah, fresquito vale. Ahora en un rato me topico de vuelta y le doy algo ajo. No, lo que tiene que comer, que está comiendo justamente como una cremita. Si tiene afta, no se recomiendan lácteos. ¿Y qué es lácteos? Yo no como lácteos. Sí, tiene lácteos. Tiene lácteos. Son 7 gramos de gelatina. Entonces vamos a hacer... ¿Repetimos la receta? Sí. Igualmente, si no, en mi Instagram, arroba Regianinestro, Néstor. Despacito. Arroba Regianinestro. Regianinestro. Arroba Regianinestro. Bueno. Vamos a poner 230 gramos de merengue italiano. Recuerden que les dije que eran 3 claras y el azúcar 200 gramos. Hacemos un merengue. Una vez que tenemos el merengue, le vamos a agregar 200 gramos de frutillas. Sí. Le pueden poner frutillas, le pueden poner frutos rojos, pueden poner duraznos, duraznos en lata procesado, ciruelas. Ahora que vienen las frutas de carozo, en el verano podemos usar damasco, lo que ustedes quieran. Siempre que lo procesemos y queden como la frutilla, nos va a quedar una mousse. 7 gramos de gelatina con 35 de agua. Siempre 5 veces o 7 veces del peso de la gelatina en agua para hidratarla. Después tenemos 300 gramos de crema semibatida. Semibatida. Nada más. Esa es toda la mousse que tenemos. Muy bien. Entonces, y ahora faltan las frutillitas. Se acercan leche de nuez, porque no hay que confundir, no es leche, ni se acercan nutricionalmente. Es una bebida vegetal que no reemplaza la leche. ¿Hablaron de la leche de nuez? Sí. Es como la leche de almendra también. O como la leche de soja, tiene razón. No, pero es verdad. Es otra cosa. Es otro. No es lácteo. No, no es lácteo. No es lácteo, pero no es la misma de la leche. Exacto. No reemplaza. Exacto. Y entonces después cortás la frutillita, que yo me comí como un 4, por eso te traje. Sí. O probar. Y las pones ahí. Ahí, en cuarto la ponemos ahí. Ahí trajo cucharitas, mirá. No, que te están ten aptas. No, son contagiosos. Mirá. A ver. Ponemos la mermelada en el vaso, los cereales, la mousse y arriba un copito de crema con las frutillas. Aparte con los cereales podés jugar, porque podés poner, de cereales podés poner almendritas. Lo que quieras. Podés poner lo que quieras abajo. Hay unos, si te gusta el maní, manito tostadito. A mí las almendras me encantan, las castañas de cayú, las cecitas. Sí, ahora hay también, ¿viste que en los helados hay unas micro galletitas bañadas en chocolate? Sí. También podés colocarla. Que lo pueden poner arriba. O sea, esto es una variedad. Y aparte no solamente la variedad de los ingredientes, o sea, no, poniendo esto obviamente como base, lo podés hacer en una copa más grande o en el molde. En el molde. Y solo para heladera. Heladera, obviamente. Y solo para heladera. Heladera. Y después pueden cortar la porción si lo vamos a poner en un molde. Claro. Corta una porción porque la gelatina va a empezar a actuar dentro de la heladera. Claro, va a endurecer. Y van a poder cortar una porción como cualquier toro. Una porción. Es una maravilla. ¿Cómo está tu nuera? Bien, muy bien. ¿De compuesta no? Está bien. Muy chiquito. Eso. ¿Cuántos? Me comí tres veces. Eso es el tercero. Es muy chiquito. Pero es que es muy chiquito. No hace ni una porción. No, por eso traje el baby. Claro. Es espectacular. Eso lo vamos a terminar comiendo después al mediodía, almorzando. Voy a usar la misma, ahora que usé yo para que nadie la use. ¿Les gustó, chicas? Sí. Es espectacular. ¿Tu panadería bien? Todo bien. Todo perfecto. Se trajo los sanguchitos de miga y trajo los días de lluvia. ¿Qué es lo que más sale? La factura. La factura. ¿Torta frita o no hacemos torta frita? No, no hacemos torta frita. ¿Es grasa? Pura grasa. No, pero sale las medialunas, ¿eh? La factura. Sí, sí. Y estos días, para el fin de semana que hizo calor, ¿qué es lo que más salió? Todo lo que son sanguches de miga, todo eso. Porque sanguchitos de miga a la noche no queremos cocinar y que trabajamos con cervecita. Y ahora este verano lo que vamos a hacer son helados. No. ¿Helados? ¿De qué? ¿Con qué empezás? Vamos a hacer helados básicos, siete, ocho sabores de los que les gusta a toda la gente. Crema, chocolate, dulce de leche. Dulce de leche, frutilla. Dulce de leche, saballón, chocolate. ¿Y saballón? Yo no puedo creerlo. Bueno, ese día trae. Voy a traer. Yo, si querés, trago el coso de Targopol y lo metemos adentro. El martes que viene no voy a estar con ustedes porque me voy a ir de vacaciones. Te vas de viaje. ¿Cuándo volvés, Néstor? Dos martes no voy a estar. Ah, dos meses, entende. No, dos martes. Estábamos fuera del aire ya. Dos martes. Me voy unos días. Ah, se lo merece. ¿Dónde vas? Se lo merece. Aruba. Ah, cierto que me dijiste aruba. Qué lindo. Que te sirvan. Ahí no comes nada, nada. Nada, nada. Así que. Mucho pescadito. Si vengo con unos cuantos kilitos más. No importa. No, tenés que comer pescado, Néstor. Porque el pescado no engorda. Vos comés todo pescado. Pescado, pescado. Vos comés a caminar por la plaza. De la mano. ¿Cómo vas con tu mujer? De la mano. De la mano. ¿Vos agarrás de la mano a tu mujer? Sí. Porque vosotros cuando yo con mi marido, cuando nos cruzamos, bueno, ahora que estaba medio fracturada, yo le agarraba la mano y es como que el hombre, ¿viste? Agarrás de la mano. No, yo sí voy. No te quiere. ¿Sabés una cosa? Yo llevo 33 años de casado. Yo te gano 37. Y 6 de novio. 38. Mirá, yo el día... Ahí me ganaste vos. El día que mi marido me agarre la mano, yo me tengo que hacer la valija e irme porque está seguro con alguien. Chuna, nos miramos y ya no transmitimos. No necesitamos tocarnos. Muy bueno. Patito. Hoy las chicas están preciosas. Bueno, ¿qué decimos? Que sí, por favor. Sí. A coro, vamos. Uno, dos, tres. Sí. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias por este postrecito. Bueno, barrio. Un crack. Bueno, que lo pases lindo, que tenga buen viaje. Lígate al mar por mí, por favor. Ahí está. Y te digo... Le voy a mandar fotos de allá. Sí, dale. No vuelve más, ¿no? Sí, que vuelve. No vuelve nunca más. Se despide en este momento. No, no. Estoy muy contento. Muy feliz con ustedes. No comas crema, Laura, que hace mal a las afas. Patito, tenemos que poner... Estoy de acuerdo con Emilia y todo. El rubio. Pato, no hay que comer tanto, ponemos el free, se nos usa mucho para el martín y para el otro aparte. Le quería preguntar a Néstor, ¿dónde dicta cursos y cómo se hidrata la gelatina? La gelatina, bueno, es una muy buena pregunta, ¿eh? Agua fría. La ponemos en agua fría, la revolvemos y dejamos que se hidrate. O sea que... Bien. Viste que les dije que tienen que absorber siete veces, de cinco a siete veces su peso en líquido. Una vez que se absorbió todo ese líquido y quedó como si fuera una esponja, ahí lo ponemos en un microondas, unos segunditos que se haga líquido nuevamente y esa es la manera correcta de hidratar la gelatina. ¿Es la gelatina con sabor o gelatina sin sabor? Gelatina sin sabor. Sin sabor. Que recordemos que la gelatina sin sabor es para la gente que no le gusta la gelatina, porque no tiene gusto, digamos. No, la gelatina sin sabor es para colocar mi gelatina. No, la comés sin sabor, porque no la comés en una sentida. No, la comés, la sé para la corta. Néstor, vamos a aprovecharlo a usted que se va y en este momento cambia el programa, no se llama Mañanas Nuestras, se llama Regianitos con Todo y mande al corte. Usted, como si no se ha comentado el programa, a ver. Bueno, el martes que viene, aunque no venga, le voy a mandar los sanguchitos igual. ¡Vamos! ¡Ay, no te podés creer, Néstor! ¡Que no se suban, que no quiera el corte! ¡Mande al corte! Seguimos con este programa que se llama Regianitos Nuestros con mis invitadas de las trellizas.